¿Qué es el proyecto previsional? El proyecto previsional lo vemos al principio con una mirada positiva. Acá hay un esfuerzo por parte del Ejecutivo de poder entregar una reforma al sistema previsional que se haga cargo de resolver el problema de las pensiones futuras, como también de resolver de alguna manera las pensiones actuales. Queremos ver bien en detalle el proyecto de ley para poder conversar en detalle estas cosas y nos parece que esto es una invitación a generar un marco de discusión respecto de la urgencia que tiene una reforma al sistema previsional para todos los trabajadores. Aún dicho eso, nosotros creemos que hay algunas cosas de este proyecto que, si bien se avanzan, quedan cortas. Por ejemplo, subir la tasa de cotización o de ahorro un 4% de cargo del empleador es algo positivo. Pero hay que ajustar las expectativas porque probablemente, dada la realidad nuestra, y si queremos tener aún mejores pensiones, ese es un monto que vamos a tener que subir en el mediano plazo. Y junto con eso hay algunas temáticas respecto de cómo las personas van a tomar decisiones, etc., que nos gustaría poder revisar en detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!